Sigue siendo el padre de desierto. Y su abad le dijo, ahora veo, hijo mío, lo mucho que has adelantado y que me has superado a mí. El padre del desierto dice, mi alumno me has superado. Pero cómo, ¿no está diciendo que está batallando con este tipo de impurezas? Sí, pero cómo, no está ni siquiera pidiendo que se las quiten, sino simplemente que tenga la valentía de poder. Porque estaba viendo, a través de lo que le humillaban este tipo de tentaciones, seguramente iba creciendo en humildad. El cura de Arce, San Juan María Vianey, decía una cosa similar. Decía, hay gente que cuando se convierte, por ejemplo, es muy disciplinada y empieza a tener ciertos ejercicios espirituales, prácticas y todo eso. Y se empieza a construir un edificio de virtudes, virtudes, virtudes. Pero si le falta la humildad, no el diablo, Dios mismo tira ese edificio. ¿Cómo Dios tira edificios de virtudes? Sí, no le interesa tener virtuosos que no son humildes. Y todavía es peor, dice el cura de Arce. Y muchas veces Dios hace caer más abajo de donde comenzaron a esos virtuosos con tal de que ganen humildad. El Papa Juan Pablo I decía una cosa similar. Siempre aclaraba, se puede sentir mal o se puede entender mal. Pero él decía, entiéndanme bien a lo que me refiero. Dice, Dios no quiere el pecado. Pero en cierto sentido, le alegra que pequemos cuando ese pecado nos lleva a ser humildes. Pero no, como Dios puede. Entienden, evidentemente Dios no se alegra del pecado. Dios detesta el pecado. Pero hasta en la vigilia pascual, la misa más importante que tenemos en el año, en el pregón pascual, que es este himno antigüísimo, hay una frase que decimos, feliz la culpa que nos mereció tan gran redentor. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos bendecir el momento más vergonzoso porque caímos en pecado terrible? Porque gracias a pisar suelo, empezó a empezar a crecer la humildad, que es la madre de todas las virtudes. Entonces, es esta paradoja, la virtud de la humildad se puede generar en este tipo de batallas. Decía Santa Teresa de los Santos, una santa chilena muy jovencita, ella decía que todas las virtudes sin humildad son soberbia. Y eso es cierto. Por ejemplo, ¿ser honesto es virtud? Sí. Pero, por ejemplo, si el honesto no es humilde, generalmente, con su honestidad, va a herir a las demás personas. Pero estoy diciendo la verdad, sí, pero sin caridad, porque te falta humildad. Nadie le está diciendo que no estás diciendo una verdad, simplemente que al faltarte humildad, terminas humillando con esa verdad. Entonces, y revisa cualquier virtud. Si honestidad, cualquiera, piedad, lo que sea. Si le falta humildad, fácilmente se corrompe. ¿No? ¿No?